Por favor, en el chicaño, no siento que no me canta Mite, me dice que fallé Tiene razón en parte Y es que tu amiga me preguntó si tengo muchas fobias Si sigo tan gilipollas Si aún no odio bodas y palomas No quiero más cenitas Con tu familia Mis colegas lo decían Música Que sea tarde Y es que me aburren tus gastrobares Ir a alzar a las pelis de Barbel Pasea tu perro por el parque Esas noches en el llane No quiero más cenitas Con tu familia Mis colegas lo decían Música No quiero más movidas Con tus amigas Mis colegas lo decían Música 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 Aún siento las puñaladas Una tras otra en la espalda Música Después de tantas cagadas Música 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 Gracias por ver el video.